Usted me estaba diciendo... ¡Soy un animal de televisión! Escúcheme, usted me está... ¿Qué va a hacer, Felipe? A mí, señores del público, es que no hay gusto... ¡Anabelle! ¿Qué? A mí, me permite, por favor, su pie, si tú estás lindo... ¿Y más que quiere que le dé mi piel y que por ahí la se le sienta? A ver, me mira. ¿Alguien puede venir, por favor, que me agarre el micrófono? ¡Deme, deme, deme, deme! Háganlo, que tiene... Estábamos juntos y yo conversando aquí. ¿Y quién me mira tanto a los pies? ¿Qué hace? ¡Qué lindo, chiquitito! ¡Pelipe, me voy a ir de aquí! ¡Pelipe, estoy de blanco! ¡Pelipe, mi piel! ¡Pelipe, cuida todo el... ¡Todo mejor! Así debería limpiar el piso proseguido. ¡Pelipe, mi short! ¡Ese no es el... ¡Listo! ¡Quedó totalmente limpio el piso! A ver, voy a pasar la lengua. ¡No me da la gracia de parar! ¡Está todo limpio! ¡No me da la gracia de parar! ¡Me voy a conducir aquí sentada! ¡Está todo limpio! ¡Porque no voy a encontrar el estado de... ¡Está todo limpio! ¡Gracias, Anabel! ¡De mi, de mi, de mi coso! ¡A ver, a ver! ¡No me voy a parar! ¡Perdone, ven, Aabel! ¡Perdone!